Gas y luz, dos explosiones y cuatro personas heridas en una accidentada tarde. La primera de ellas fue en Camilo Aldao, al 300 bis, mientras que la segunda ocurrió el 9 de julio y Mitre. Un matrimonio y un hombre, todos con quemaduras, fueron trasladados por el CIES al sanatorio británico, mientras que una señora fue derivada al sanatorio parque. Expendedores cuestionaron el nuevo aumento de combustibles. El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles advirtió que con dicho incrementa o se desplomará la mínima recuperación lograda en las estaciones de servicio en los últimos meses. Inflación en Rosario, tras un duro de 2016, esperan desaceleración durante el 2017. Así lo advirtió el titular del CESIAC, Juan Marco Sabiano, en diálogo con Conclusión. El gremio mercantil agradeció a los rosarinos que no fueron a los supermercados. La Asociación Empleados de Comercio hizo un análisis del primer domingo donde tres empresas abrieron sus puertas debido a una resolución judicial y a través de un comunicado confirmaron que no más de 10.000 personas concurrieron a hacer las compras.